Al momento de negociar, todos pasamos por lo mismo. Siempre tenemos que dar con ese, con ese que no quiero decir qué tipo de persona, ese narcisista, ese difícil, esa persona que te da miedo, esa persona que vos sabés que está buscando ventaja, está buscando manipulación, está buscando, y nos pasa, nos pasa, nos pasa a diario, y ahí es donde más la gente viene a nosotros, acá al Instituto de Negociación. Por eso, yo te voy a mostrar varias características de esa gente y cómo vas a tener que identificarla, cómo vas a tener que trabajar para entender si esto no te pasa, esto no es común. Y eso te va a ayudar a prepararte, a prepararte a estar más armado, más armada para trabajar con esta gente, porque yo lo sé que son gente complicada y lo sabemos todos y vos sabés cuál es, es como que siempre no creen ni en su propia sombra, ¿o no? Es verdad eso. No te olvides de suscribirte al canal nuestro y déjame que vamos. Vamos a la primera. ¿Cuál es esa? La arrogancia. ¿No te has dado cuenta? Esa arrogancia que viene por todos lados, esa arrogancia que te despecho, es la arrogancia. Yo soy el mejor, te lo dicen, te lo hacen ver. Entonces, empecemos a observar, empecemos a observar, porque hay veces que hay gente que lo hace, arrogancia, lo hace con cariño, lo hace como con chiste, pero empecemos a observar. Si ves esa arrogancia, observalo. Y esa arrogancia que te hace sentir mal, cuidado, ¿no? Porque una cosa es que vos tengas una arrogancia porque tenés mucho dinero y que, bueno, no te das cuenta. Otra cosa es que tengas una arrogancia porque querés mostrarle al otro que vos tenés más dinero que él o que ella. Entonces, ahí está, punto número uno. El punto número dos, pues fíjate, nota esa tendencia a la ira. Esta gente tiene esa tendencia a frustrarse demasiado rápido, a ponerse a esto, a ponerse en jaque, te ponen en jaque, te hacen esto. Entonces, cuidado con eso. Cuidado, tenemos que manejar esa ira, esa tendencia. Eso es como que no controlan sus emociones o las controlan las emociones de tal forma de que cuando ellos quieren mostrarte los dientes, te lo muestran. Y muy fuerte. Te muestran esa ira. Entonces, ¿qué nos hace? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque el narcisista, esta gente difícil, trabaja muchísimo dándote miedo. ¿Por qué te crees que mi libro nunca temas negociar? Se vende. Se está vendiendo tanto, tanto, tanto. Porque es el único proceso de que te ayude a eso. Tenemos que seguir un proceso para que, para cuando trabajemos con esta gente, poder defendernos. Poder trabajar sobre esto. Acordate, son siete características. Te di dos. Vamos a la tercera, que yo me doy cuenta cuando estoy trabajando con esta gente, es ese sentirse en la búsqueda de admiración. Se siente que están buscando constantemente que hay una validación de ellos, de lo que hacen, de esa admiración. en las redes sociales. Están continuamente buscando esa validación. Es como que le molesta que alguien no los valide. Le molesta que alguien no les diga esto. Entonces, empiezas a observar. Si van al gimnasio, ¡bárbaro! Va al gimnasio, bárbaro. Pero no, van al gimnasio, ponen los músculos bien, y se sacan una foto, y sale Instagram, y sale Facebook, y sale TikTok, y sale... Esa constante, constante que está pesada, es pesada. Entonces, uno es bueno, o en una sola, en una reunión de directorio, ¿no? Que está, no, porque el mes pasado yo logré esto, ¿no? Se dieron cuenta. O decís, bueno, sí, sí, bueno, porque nosotros tenemos que hacer eso, y yo logré para la empresa tal cosa. Ok, ok, este, no, no, pero que usted sea, bueno, o sea, no, no, gracias, gracias que, gracias que yo les dije eso a la gente de finanza, a la gente de finanza, bueno, lo habían discutido, no, no, pero yo les expliqué bien. Siempre, siempre está esa búsqueda de admiración, y esa validación, que irrita, que irrita, y nos irrita todo, entonces, como que, entonces, hay que tener cuidado, hay que empezar a pensar, ¿no? en qué, en qué es lo que está pasando. Entonces, eso. El otro punto, es la superficialidad. todo es superficial, todo es superficial. ¿Por qué? Porque, como narcisista, tienen mucho miedo que los conozcas, y vos decís, ¿pero cómo va a tener miedo? Sí, el narcisista es una persona insegura, por eso es narcisista, por eso, al ser insegura, lo que trata de hacer es, aplacarte, aplacarte, y uno de los, uno de los mejores, puntos que quiero hablar, y de este quiero mostrar, cómo ese punto trabaja, en relación con todos los otros, es la empatía, pero yo, ya llegamos ahí, veamos la superficialidad, cómo es muy superficial, este, es muy dulce, amable, pero en realidad, es como, si te quiere mostrar los dientes, te lo muestra, y si cree que puede jugar con eso, puede que ir esto, o no, decime, ponme en los comentarios acá, si no has estado trabajando, si no, vivís con alguien así, ¿no? Que tenés que estar, o, ya sea familiar, o sea, que te casaste mal, yo me casé mal, este, y bueno, te me tuve que divorciar, este, no es nada que se lo deseo a nadie, pero trabajemos con eso, trabajemos con el narcisismo, y las características de esta gente, difícil, para entenderlo, y por lo menos para, y te voy a dar la solución, la mejor forma es saber decirle que no, este, saber pararlos, este, pero dejame que, que vaya, al último punto, el anterior, antes al último, es el derecho, ellos sí que tienen derecho, o no, decime si no, si, si atacamos a todos, siguiendo a me, vos sabés perfectamente, es que ellos sí tienen derecho, y le tienen derecho a todo, tienen derecho a todo, ellos tienen derecho a todo, lo otro, y es como que nosotros, este, no podemos decir nada, y, y, y es mentira, es mentira, este, esa persona, tienen ese trato especial, le existe eso, la diferencia con todos, tienen esto, tienen una fuerza existencial, deberías hacer esto, hacer lo otro, están continuamente, pesadísimos en eso, entonces, cuando vos te das cuenta, que tienen derecho, que tienen ira, que son arrogantes, que son superficiales, enseguida, ves la admiración, entonces, a lo mejor, un defecto, otro defecto, pues normal, todo el mundo, es humano, todos, todos cometemos errores, pero cuando empezás a ver, los parámetros, los parámetros, que se repiten, entonces, ahí sí te das cuenta, que es un narcisista, que es una persona difícil, y entonces, vamos a la última, la última, la falta de empatía, y por qué la pongo por última, para mostrarte, cómo esto trabaja, porque, muchas veces, decimos, la falta de empatía, del narcisista, pero cómo trabaja, ese patrón, es un patrón básico, cómo trabaja, y mira, cuando estoy negociando, como cuando voy, a una negociación, buscarlo en Amazon, nunca temas negociar, espectacular, cuando vamos, a una, a una negociación, nos damos cuenta, que, tenemos, dos, tensiones, que, que están, bien tensas, una es, la relación, o, o la parte esta, de la empatía, ¿no? Que yo la estoy, que yo me tengo que preocupar, por eso, y la otra, la parte económica, el resultado, o, o ser asertivo, ¿no? Hay una tensión, entre esto, esto, lo escribió, el profesor de Harvard, Munky, es Dean, es Dean, de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Harvard, ahora, la parte de Derecho, de la Universidad de Harvard, espectacular, Robert Munky, espectacular, uno de los mejores profesores, que he tenido, y, y el, y el director explica, ¿no? que en toda negociación, eh, tenés que llegar a eso, si vos, si vos estás trabado, tenés que llegar a ese, ¿qué pasa si, si no proteges la relación, ¿no? Si no utilizas empatía, estás desprotegiendo la relación, si utilizas mucha empatía, estás protegiendo la relación, entonces, la empatía, eso, entonces, ahí vos te das cuenta, cuando la persona, tiene falta de empatía, vos te das cuenta, que la persona, lo que está haciendo, lo que te está diciendo, es que, no le interesas, es que no le interesa nada, es que le, vamos que vamos, pero, ¿qué es lo que quieren? Todo para ellos, es hacer, esos son, bien, asertivos, la tienen la razón, tienen esto, tienen lo otro, entonces, está esa, ese balance, que siempre tenemos que estar pensando, siempre tenemos que ver, pero claro, si esta persona, no tiene empatía, no le interesa lo que pasa, no me pregunta, no hace, no hace lo otro, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa, te lo digo, muy claro, es que, la persona, es un narcisista, le interesa, tres cominos, y se va para, únicamente, lo que él quiere, entonces, ahí es donde, nosotros, debemos trabajar, debemos trabajar firmemente, para poder protegernos, para poder protegernos, de esa superficialidad, protegernos de esa ira, protegernos de esa arrogancia, y ir obteniendo, lo que realmente, nosotros, nos merecemos, la mejor forma es, hey, hey, para, para, hey, ¿no? Lo mejor, comentar a la persona, decir, páralo, no dejes que, te avasallen, que te hagan lo que ellos quieren, si no, eh, no, no, en un momento, de esa forma, vamos a, demostrarle, que nosotros, damos empatía, pero queremos recibir empatía, y, el gran, el gran, eh, logro, de la empatía, es que yo quiero que, vos utilices empatía, para conseguir, la reciprocidad del otro, si, me escuchaste bien, vamos a utilizar, vamos a mostrarle al otro, que nosotros lo estamos escuchando, estamos comprendiendo, porque yo quiero un poco de reciprocidad, en base a eso, y si no, se lo puedo pedir, o no, este, y es algo importante, no, que le pueda pedir reciprocidad, a alguien, que le estoy dando todo, que le estoy dando mi tiempo, que estoy dando esto, y eso es lo que tenemos que trabajar, y muchas veces, inteligentemente, mirad, suscribid al canal nuestro, hay más videos, hay ejemplos, donde nosotros podemos estudiar, nosotros podemos ver, podemos, avanzar en eso, que te va a dar, muchos resultados, no, y antes de cerrar, no te olvides, nunca temas negociar, porque te recomiendo, este libro es un librazo, porque, porque mucha gente se olvida, que para negociar, tenemos que seguir un proceso, el proceso, da progreso, el mirar, los resultados, te da ansiedad, que quiero para vos, lo que quiero para vos, es que, no tengas miedo, sigas un proceso, y obtengas todo, lo que vos, tu familia, tu empresa, se merecen, vamos ya mismo, a ver otro, te invito, a que veas, un, un video, sobre, la empática, historia persuasiva, vamos ya, y,